Lo intempestivo Te vino a buscar Bueno, ya estamos al aire Con una invitada muy especial Aclamada por el público Pedida la granjitaza De la cuarentena Viene del año pasado Pero ahora en el encierro Viste que las fantasías sexuales crecen Las fantasías literarias también Y es Camila Sosa Avillada Es la autora de Las Malas Vamos a mostrar acá el libro de cabecera En la fase 3 Que en Córdoba casi no se consigue Pero deseenlo porque ya va a llegar En Camila también Es actriz, es escritora Bueno, es una tuitera María que hace redes Que yo todos los días digo Te pongo fab en todo, Camila Porque todo lo que decís en general me divierte Así que te sigo muchísimo Naciste en La Falda Vivís en Córdoba Y bueno, la verdad es que Sos una escritora que viene de hace mucho Que es un boom con este libro Que por supuesto va a seguir escribiendo Que no es solo el hit Pero bueno, cuando hay hit también Aplaudamos que haya hit y que esto funcione Y que sea un ranking Que sea un libro que esté en los rankings De los libros más vendidos La verdad que por lo menos para mí es Es un golazo, ¿no? De la lectura de la gente Bueno, Cami, te saludamos Y te invitamos también a este transrelato En lo intempestivo Bueno, muchas gracias Pensaba recién cuando vos decías Yo decía que lo más importante Que me parecía Era como mirar hacia atrás Y darme, o sea, como tener la posibilidad De decirme, mira, lo hiciste todo bien Siempre lo hiciste bien Eso es algo súper tranquilizador Es súper reconciliador también Poder mirar hacia atrás Y decirte a una misma No te decepcionaste Hiciste lo que querías No transaste con lo que no quisiste transar Eso es muy satisfactorio La verdad, Cami, que sí, es hermoso Y el libro, vos alguna vez me dijiste Bueno, podrían haber sido todavía más malas Pero el libro nos lleva las malas Un montón de mundos que muchas conocimos Que muchas no entrábamos, ¿no? Sobre también la hospitalidad La solidaridad Que hubo en Córdoba Bueno, en los parques Donde se ejercía el trabajo sexual También en la ciudad de Buenos Aires En los hospedajes, ¿no? Como en ese mundo de conventillo De amor y tan divertido Que te sube el ánimo De solo escuchar de las malas Y a la vez un montón de trasfondos Que por supuesto muchas no conocíamos Pero además de una manera Para mí brillantemente escrito Y por algo las malas Es el gran libro, ¿no? Del 2019, del 2020 Bueno, a mí me fascina Contanos qué te pasa Con todo lo que contaste en las malas Y cómo le llega a la gente Bueno, a veces me resulta Un poco preocupante El hecho de que la gente Haga hincapié En que recién descubre Un mundo como este Ahora Me da la sensación De que esa devolución En torno a un libro Que cuenta la historia De este grupo De travestis en particular Me parece un poco Un boludeo, ¿sabés? Me da la sensación De que a veces me boludean Que están teniendo conmigo Cierta condescendencia Porque soy trans Y porque piensan Que porque soy simpática O por lo que sea Es lo único que puedo llegar A pretender de este trabajo Y es muy doloroso Que se mientan a sí mismos Hasta ese punto las personas De decir que recién están Descubriendo con este libro Que las travestis Vivimos para la mierda Históricamente, ¿viste? Eso me preocupa un poco Después, algo que digo siempre Que es lo que más me gusta De todo es que me entre guita Que me entre dinero Viste, la Dorothy Parker La Dorothy Parker Tiene un poema Que dice así A mí lo único que me interesa Es hacer montañas de dinero Bueno, la verdad que Ha sido un golazo El poder contar con un dinero Que me merecía Poder contar con un modo de estar En el mundo Y sobre todo ahora en cuarentena Que si yo no hubiera tenido La entrada de las malas Realmente hubiera sido Un grave problema para mí Porque hasta hace muy poco tiempo Vivía muy al día Entonces no puedo no pensar En que me lo merezco Pero por supuesto, ¿no? De hecho ayer puteabas en Twitter Porque por un tema Con la telefónica Que había llegado Bueno, a pagarlo Como vivimos un montón de laborantes Y yo creo también que En la demonización De lo feminismo De la diversidad sexual Está ahora ganan dinero Obvio si es lo que siempre quisimos Y ahora quieren Ser cogidas O desear Obvio si es lo que siempre dijimos, ¿no? Y recién Antes de entrar en la entrevista Me decías una frase Muy hermosa De Tarlonger Sobre el deseo Que te la pido Porque es imperdible Como todo lo que decís Ay, bueno Es que no la sé de memoria Pero él decía algo así No queremos Que nos persigan No queremos Que nos eduquen No queremos Que nos estudien No queremos Que nos analicen No queremos Algo así como Que nos tengan pena Lo que queremos Es que nos deseen Y La Como la La vuelta El chisme Que hay alrededor De eso Es que él en realidad Había escrito Lo que queremos Es que nos cojan Claro Y después lo cambió A que nos deseen Que es bueno La batalla Digamos La batalla De todo feminismo De todo activismo Es poder Transformar El mundo En el campo Del deseo En Que nos volvamos Absolutamente deseables Bueno Así que me parece Que está muy bien Bueno A mí me encanta Eso que decís Cami Porque además Me parece Justamente Que lo que se intenta Decir Después de decir Cállense Los abusos sexuales O las denuncias Sobre Las vulnerabilidades Y La represión policial La violencia Contra la comunidad trans Es decir Bueno Ahora no son deseables ¿No? Y hay unos tweets Tuyos Si alguien cree Que Que tu escritura Termina en las malas Solo Basta con leerte En las redes Para saber que no Porque es una delicia Día tras día Ayer Por ejemplo Le cuento a la gente Tweeteaste Sobre esta Consigna Que también La estamos haciendo En el programa De coges como En torno a Cómo se está el cosa La durás decía Se desea Como se escribe Siempre Y después pusiste Una zorra vanidosa Eso soy Es muy bonita Es muy bonita Muy bonita Mira No sé si está En un libro De entrevistas Que se llama El último oficio Que es todo De entrevistas En torno a sus libros Muy bonito Muy bonito El gordo Además Recopila Entrevistas Que le hicieron a ella Desde 1960 Hasta Antes de morir Con el éxito Del amante Con el premio Concur Que además Se ganó Por el amante Entonces Es muy interesante Ver cómo ella Además va Refutándose a sí misma A lo largo De los años Y Cómo hay cosas En las que No se refuta Sino que profundiza Como en el tema Del deseo Que es algo Que ella Ha dicho siempre Digamos Completamente La gran escritora Que abre la palabra De esa manera Tan mágica Sobre el deseo Feminizado Una frase Que vos tenías Acá la tengo En las malas Sobre dinero Y deseo Que bueno Que está buenísima Es La tía en carna Que para quienes No saben Se puede Espoilear un poco Es como la gran Hada madrina ¿No? De esa comunidad Travestia en Córdoba Pero acá dice La tía en carna Nos decía Que lo menos importante Del mundo Era el pene De los hombres Que nosotros Teníamos el nuestro propio Entre las piernas Y bien podíamos Agarrarnos de él Cuando atravesáramos Momentos de carne débil Que había que trabajar Para nosotras No para pagarle Ningún caprichito Al chongo Y que cuando nos Acostáramos Con un garrón Así le decíamos A los que nos Cogíamos por gusto Y no por dinero Le hiciéramos pagar De alguna manera Por nuestro cuerpo Bueno Deseo Y dinero En lecciones básicas ¿No? Sí Además Mira Es algo que siempre Dicen las trabas Las trabas De mi generación Y las que eran Incluso Un poco más grandes Que yo Que era Que te tenías Que quedar con algo El Franco Rivero Tiene un poema Muy bonito Que dice Bueno El amor siempre es así Alguien se queda dando Y alguien se va Llevándose Alguien se va Llevándose algo ¿No? Lo que pasa Es que parece ser Que siempre somos Nosotras Las que tenemos que dar Y siempre son los tipos Los que vienen Con esa cultura De expropiación De fracking Sobre nuestros cuerpos Sobre la novedad Travesti Es decir En el sentido De querer descubrir Estas minas Con pito Que parecía Una cosa rarísima Pito Teta Era todo lo que Los tipos querían Pero siempre Se llevaban Todo Entonces Haber aprendido Eso De estas minas Me parecía Súper valioso Además de poder Transmitirlo Te van a tratar Como una puta Que te pague Y no son los clientes Pero además Sabés que No son los clientes Ese es el tema Son los tipos Que te buscan Amorosamente Y no se bancan Desearte No se bancan Que les guste Entonces Lo que hacen es Primero hacerte daño Y después llevarse Todo lo que pueden Bueno Que paguen Exacto Y eso a veces Por supuesto Se ve Poniéndonos más seria En el odio Que se ve En los crímenes En los travesticidios En los transfemicidios Pero también se ve En relaciones amorosas O sexuales Donde ves esa palabra Que acabas de decir Me parece tan clave El fracking De necesitar Sacar lo que quieren Pero no poder dar En las relaciones amorosas Aún cuando parecen Más libertarias Es algo más difícil Desentrañar Pero además Está dado por sentado La educación Ha sido así Para que ellos crean Que ellos no tienen Que poner nada Que ellos no tienen Que dar nada Que somos nosotras Las que nos estamos peleando Por conseguir Un buen partido Por conseguir Un buen marido Por conseguir ¿Viste? Pero son Es una cosa de ellos ¿Y cómo se va a ser? Totalmente De mala educación Qué frase con clase Camila Qué mala educación Que tienen Que se reeduquen Y que se la ganen ¿Cómo estás pasando? Bueno En Córdoba Está en fase 3 La cuarentena Pero ¿Cómo estás llevando La cuarentena También En lo sexual? Yo te sigo mucho Con tus comidas El otro día Pusiste también Que hiciste empanadas Con mole mexicano Yo dije Con pollo Con mole Dije Bueno Es un fuego Camila Por todo ¿No? Sí, 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 sí Y estaban tremendas Mirá Me hice una docena Y me duraron un día Las iba comiendo así Cada dos horitas Me comía una La ponía en la sartén Y la calentaba Y me comía una Mirá Bañan con mole Yo agarro la pechuga Y la sello Y luego la rompo toda Y le tiro el mole encima Y me había quedado Un montón De esa pechuga Y dije ¿Qué la hago? Porque ya estaba cansada De comer así Y tenía ahí Las tapas para empanadas Y dije No, las voy a hacer Empanadas Voy a probar Y la verdad Fue un golaz Ah, no, no Voy a tomar esa receta Y las voy a llamar Empanadas la zorra La zorra mole Zorra mole Mole rojo Era además Que es el que más me gusta Ah, bueno Lo voy a ir a buscar Entonces Y Cami Estás cocinando Estás también leyendo mucho Algo que también Me impactó de leerte Es que también A través del análisis Vos empezaste a leer mucho Y tenés una relación Con el psicoanálisis O fuiste contando Con tu psicoanalista De poesía De lectura ¿Cómo te llevó eso A empoderarte En tu propia escritura Y también A meterte en otros mundos A través de la lectura? Mirá Yo soy una Lectora Desde la infancia Yo empecé a leer Desde que era muy chica Y nunca paré Nunca me detuve Ahora en cuarentena No es particular Digamos Yo tengo un ritmo De lectura Que es Leer más o menos Un libro por semana Un libro Por semana y media Dependiendo de lo largo que es A veces hay libros De Mariana Enríquez Que es un poco más largo Me llevó un poco más Pero hay libros Que me llevan dos días El otro día Leí anagramas De Lorri Murray Lo leí en tres días Con él Lo que sucede Es que siempre fui Una lectora De mujeres No leo Muchos varones Me parecen Libros siempre Muy largos Me parece Que como casi Todo lo que hacen Siempre están tratando De no errar En nada De hacerlo todo bien De no equivocarse Con lo que escriben Tienen fórmulas Además Que les resultan Por supuesto Pero Consignar Consignar ese vacío Que son las minas Esos dolores Esa historia Que vamos heredando De nuestras madres Y cuidamos ese dolor Para pasárselo A nuestras hijas Para que nuestras hijas También lo cuiden Que es el hecho De haber sido mujeres En un mundo como este Eso lo podemos hacer Solo las minas O los putos Digo Le me ve Le es otro Que hace eso Que vos decís Ah mira Está hablando De algo De él Está contando algo Que tiene que ver Con él Con su vida Lorca Hacía lo mismo Bueno Todos los escritores Capote también Digo No Los tipos Tienen Se están midiendo Siempre el pito Viste Cuando escriben Y eso Nunca me llamó la atención Salvo en un par De ejemplos Como García Márquez Carver También me gusta Estoy mirando La biblioteca A ver si me olvido De alguno Pero en general Desde pendejas Siempre leí minas Arranqué Leyendo mujeres Y no paré Y la verdad Que es un viaje Es un autoconocimiento Muy interesante Leerlas Cuando me preguntaban Ayer Qué Qué autoras O qué libro Me había cambiado Mucho la cabeza En este último tiempo Llegó A través de un amigo Una poeta De San Francisco Que se llama Charon Que es Premio Pulitzer Además Una mina muy criticada Por sus colegas Por Por su exceso De erotismo En la En las poesías Que escribe Y para mí Fue muy fuerte Leer A una mina Que era capaz De decir Cosas como Bueno Bueno Ahora Ahora me siento Pensar Y me doy cuenta Que el daño Que mi padre Me hizo Se está retirando Que ya no tiene Ningún poder En mi vida Ay Son increíbles Los poemas Son realmente Increíbles Tiene uno Que dice Bueno Yo nunca me puse A pensar Que a mi padre Le gustaba vestirse De mujer Cada vez que había Una fiesta Se vestía De mujer Y era No vomitaba No se caía Sonreía Estaba Era sensual Y parecía Recuperar Algo Que le había Sido robado Mirá Qué Maravilla De escritura Tiene todo un libro Que le dedica Al padre Y a Su acompañamiento El padre Enferma de cáncer Entonces ella Lo acompaña Durante Toda esa enfermedad Y su muerte Es tan fuerte Leer Algo así Y que además Está consignado A través de la poesía ¿Entendés? Me parece Muy alucinante Me voy a permitir Leerte algún fragmentito Porque Sí, por favor Vale la pena Ya también Lo voy a anotar Mirá la frase Esperá Ahora estoy a salvo Y noto el alivio De la falta Ah Viste que siempre Se asocia Que la falta Es todo El alivio De que algo me falte Es una cosa Maravillosa Mirá este que habla De cuando ella Va empejeciendo Cuanto más vieja Me pongo Más me siento Casi hermosa No mi cara Una cara simple Puritana Sino mi cuerpo Y tendré 50 pronto Mi cuerpo Se marchita Huesudo Y me gusta Su rugosidad Plateada La piel que se afina La superficie De un lago Rizada por el viento Un espectro arrugado Un pliegue de humo Sin embargo Cuando miro Hacia abajo Puedo ver A veces Cosas que si las viera Una mujer joven La harían gritar Como en una película De terror Quedo convertida En una bruja En un instante Si me inclino Lo suficiente Puedo ver La piel fina De mi estómago Brunciéndose Y colgando En picos pequeños Como estuco fresco Y sin embargo Puedo imaginarme A los 80 Echa enteramente Por fuera de eso Y haciendo el amor Con la misma dignidad Animal El túnel Todavía igual Al interior De una bractia Color trambuesa De pronto Me veo joven A mí misma Al lado De esa octogenaria Me veo como su hija Mi carne suelta Y drapeada Muestra los ángulos Largos De estos extraños huesos Como las manijas De utensilios De cocina Hechos en el cielo Cuando era más joven Me veía a mí misma A veces Como el tosco dibujo De una hembra Los pechos El destello De las caderas De los años 40 Pero este grisáceo Ser abollado Es cómodo Como una vieja Prenda favorita Es casi amable Ahora para mí Por supuesto Es el amor de él El que estoy viendo El trabajo De su pulgar Sobre esta moneda De la suerte Cinco veces Cinco años En su bolsillo Quizá Quizá Aún si me muriera Él no me vería Fea A veces Ahora Bailo como Un mochato Sobre una chimenea A veces Ahora Creo que vivo En el lugar Donde se hace La bebida Solemne Salvaje De acabar No estoy Todo el día Acabando Pero vivo Todo el día En ese lugar Donde eso se hace Es maravillosa Una maravilla Una maravilla Es maravilloso Qué gran descubrimiento Quiero ya Hundirme En esa lectura No es maravillosa Yo no lo puedo creer Y También Me resuena Muchísimo Ahora este último Tiempo Que fue Toda esta discusión En torno A los PDF Y al tráfico De libros Por parte De otros Escritores Y donde Un reclamo Nuestro De un par De autoras Estuvimos ahí Hablamos La semana pasada Con Gabriela Cabezón Cámara Por supuesto Que dijo A un grupo Específicamente No trafiquen El PDF De la China Aeron Porque vivo De Por supuesto Esas realías Que ser una Laborante Y escritora Es increíble Retroceder A tener que Explicar eso ¿No? Pero sabés Que se volvió Una acusación Hacia nosotras ¿Entendés? Fue increíble El movimiento Yo todavía No lo puedo creer Empezó Dijimos Bueno No nos pirateen Con más o con menos arte Yo soy Así A rabalera Los traté De forros Porque me parecían Que eran unos forros La verdad Entonces A rabalera La pidió gentilmente Y vos Más Villanamente Entonces Ellos ¿Qué hicieron? Primero me acusaron De que yo no daba La discusión Con altura Que las agresiones No iban a tolerarse Y que no Mirá El movimiento Inmediato Que hacen Como si ellos No hubieran dado El primer golpe ¿Por qué ¿Por qué tenés Que explicar Con altura Que tu trabajo Vale Y que tenés Que comer ¿No? Después Mirá lo que dijeron Ya como no pudieron Sostener eso Porque además A cada paso Que ellos daban Yo iba descubriendo El mecanismo Que ellos Estaban Poniendo A funcionar El problema Era Que publicáramos Con grandes editoriales ¿Qué culpa Tengo yo? ¿Qué culpa Tenemos todas De que nos publique Planeta O nos publique Random Causa O nos publique Que nos publique ¿Cómo va a ser Una Las trabajadoras Nunca somos Nuestros patrones Pero nunca se le pide Esa explicación A un varón Y yo creo Cami muy claramente Que lo que jode Es que las mujeres Y las trabas Por supuesto Vendan Que hay algo El deseo feminizado El deseo que no es Hegemónico masculino Que hoy no solamente Que hoy se ha publicado En una época de crisis En donde pocos son publicados Y pocas cosas Han jodido tanto Y generado tanta revancha Como que libros Como las malas Y como la China Iron Entre muchos otros También Tamara Tenem También María del Marramón Y muchas otras Que no necesitan Estar en un bestseller Para ser legitimados O estar en un ranking De ventas Pero sin lugar a dudas Creo que Que al poder hegemónico Que a veces se disfraza Con discursos Anticapitalistas Justo ¿Por qué no van a hacer El anticapitalismo Matechín? ¿No? A Camila Cabeza en cámara O sea No veo Que estén volteando El capitalismo Pero a quienes Pueden vivir de su trabajo En imputación Como Ahora no te lo mereces No mereces dar cursos No mereces escribir libros ¿No? No, realmente Pero además ¿Sabés qué es preocupante? Porque es algo Que pasa también En las relaciones humanas Constantemente Que cuando las minas Decimos Mira Roberto Me siento sola En esta relación Me siento aburrida No me estás dando Lo que Me hace falta No me hace feliz No me divierto con vos Cuando cogemos Inmediatamente Te acusan a vos De que vos sos Una insatisfecha Que es un problema tuyo Que vos Que ellos no tienen Nada que ver Que eso es Un temita solo Solo tuyo Solo nuestro Digamos Es algo que se hace Constantemente Porque lo que importa Es que ellos Te puedan acusar De algo ¿Viste? La Creo ¿Quién era? No Paul Preciado Creo Él dice algo En torno a Kafka Y el proceso Que en realidad Lo que importa Es el proceso No el delito Que vos hayas cometido Ellos te van a acusar En cualquier Momento De algo Porque lo que les importa Es ese movimiento En el que vos te convertís De repente En la que ha hecho algo mal Y no has hecho nada Es una excelente definición Cami De lo De lo que pasa Con las redes sociales ¿No? Que quedás No importa Que sea lo que tengas Que decir Sino que ya se haya dicho Algo de vos Y esto sí yo lo veo Que ha pasado Con la mayoría De las referentes Por eso Feministas Pero más allá de feministas ¿No? Que no sean hombres convencionales Que puedan decir lo que quieran Porque yo creo que jode mucho El poder El trabajo El dinero Y el deseo ¿No? Que lo hayamos cambiado Y entonces parece que también Cuando somos muchas Y en esa En esa marea Que es valiosa Como movimiento horizontal Pero que a la vez Pierde la singularidad Y las individualidades Quedamos También diluidas Está todo bien Está todo bien Pero cuando hay Entidades que se convierten En nuestras candidatas Al premio Nobel ¿No? Gabriela Voz Mariana Enríquez Y muchas otras ¿No? Por supuesto Samantha Shevlin Digo ¿Cuántas otras que habría Para nombrar? Nunca es por sacar A las que no se dicen Sino por la singularidad Ahí aparece demonizada En una relación Que también es difícil Con las redes Cami Porque de hecho Tu libro salió hace mucho tiempo Y empezó a crecer Gracias a las redes Pero a la vez Le tenés que poner el cuerpo A este tipo de agravios Sí Mira Fue la primera vez En mi vida Que yo me fui Me fui de Facebook Ponele Porque se habían puesto Realmente muy densos Se habían puesto muy agresivos Los que me estaban pidiendo Que diera el debate Con altura Se habían puesto Realmente muy agresivos ¿Por qué tendrías que dar Un debate de regalar tu trabajo? ¿No? Cuando no tenías Pero además Lo contabas Para pagar el teléfono Pero además Fíjate que inmediatamente Lo que se hace Es tratar de restablecer El orden Natural de las cosas En donde ellos Pueden dar una batalla En esta cosa Retórica Hablando Así De los pobres Sobre todo Porque siempre se habla De alguien que no está Que es decir Bueno La excusa siempre Fueron los pobres En este caso Leía A escritoras Que en algún momento Quise muchísimo Diciendo Yo lo hago Por mis alumnos Por mis alumnos Que no tienen Con qué Comprarse un libro Como si lo que importara Fuera realmente El dinero Digo Mira Para darte un ejemplo A mí me llegan Cada vez que se reeditan Las malas Me llegan 20 ejemplares Se han reeditado 6 veces Las malas ya Es decir Que hay 120 libros Que yo he regalado Nunca los he vendido Se los he regalado A las travestis Se los he regalado A gente Que no tiene Para comprárselo De manera que No es el problema De la propiedad privada Es el problema De que no entienden A quiénes le roban ¿Cómo le van a robar Un libro a Dolores Reyes? Que es una maestra Con 7 hijos Que vive en el conurbano Que por primera vez Se puede comprar Un lavarropas En su vida Con las legalías De Cometierra Es decir No tienen un criterio No Ni para robar Eso que decíamos antes Los chorros Tienen una ética Porque no le roban A nadie del barrio Porque No le roban A las minas Ni siquiera eso Porque Digamos Ahí sí Yo estoy segura Que molesta Que hayan llegado Las que antes No podían llegar Y que en este deseo También esté leer Estas historias ¿No? Ese precio se cobra Porque como vos Decís Cami Te vas de Facebook Para protegerte A mí también Me ha pasado Por ejemplo Es una red social De la que me tuve que ir Por distintas situaciones Pero muy similares Y a la vez Sí me parece importante Que se entienda En lo público Que cuando se producen Por distintos escenarios O argumentaciones Porque además No importa tampoco Que siempre se tenga la razón O que se piense igual Pero cuando se da Este tipo de embestida Tan fuerte Hay un lugar Hay un lugar En donde Todo lo que peleamos Para que Para que Las otras Las trabas Las tortas Los putos Las feministas Las madres solas Podamos ocupar lugares Hay un lugar Hay un lugar En donde Esa embestida Nos hace Retroceder Y que No tenemos Que dejar Que eso pase Con todas Las que Tenemos que Respaldar Que hayan Llegado No Porque además Todavía tenemos La educación Del miedo Muy La educación De las amenazas La educación De las promesas Que es que si vos Guardás silencio Si vos Das las discusiones Con altura Si vos Permitís Que Te esquilmen Personas Bajo Una supuesta Buena intención Algo bueno Te puede pasar Si vos decís Siempre que sí Si vos No No Ofrecés Ninguna Resistencia A A lo que Te está Haciendo daño En algún Momento Eso Va a traer Sus frutos Que en Otro En alguna época Fue el paraíso En alguna época Fue Que ser bueno Era lo que Debía ser Porque No había posibilidad Cuando todo el mundo Está haciendo malo Digo Además Esto Yo ya lo viví Cuando hacía teatro Cuando empecé Con Carnestolenda Acá en Córdoba La cantidad de viejas Y de viejos teatreros Que me odiaban Sin saber Pero Así decir ¿Qué te puedo haber hecho? Gente que no conozco Que no he visto nunca En mi vida Unas persecuciones Viste así Unas persecuciones Por las redes Por Facebook Perfiles Falsos Amenazas ¿Qué le puedo Qué tanto daño Puedo haberle hecho A una persona Una presencia Además Completamente Inocua En ese momento Como era yo Hace 10 11 años Ahora Ahora soy un poco Más peligrosa Tal vez De las cosas Más peligrosas Que hay en este momento En la cultura Sea mi presencia Vendiendo tantos libros Y llegando a tanta gente Que está de repente Leyéndome Que me escucha Porque Así es la popularidad Digo También le pasó A Lemebel También le pasó A Puig También le pasó A mucha gente Digo Esas personas Lo supimos desde antes Pero que está escrito Magistralmente Para quienes se puedan enterar Yo también Doy la bienvenida A que más gente Se puede enterar La crueldad Que ha vivido La comunidad trans Porque se trata De abrir caminos Y para poder Disfrutar Además De una escritora Punzante Y Deliciosa Como sos vos Y también Seguirte en las redes Sociales Que tus tweets Likeean nuestra vida Cami Bueno, gracias Darío Stenryver Luciana Péquer María Stenryver Lo intempestivo De 11 a 13 En 93.7 Nacional Rock